No sé lo que me pasa, quizás solo pienso en mí Ejendo de la gente, tratando de mí Se canto de los ojos, pretendiendo sonreír Pero todo es ilusión, siempre acabo por llorar Pues ya no soy el mismo, no me podré gustar En cuanto a todo, todo es poder y tal Dejando de los ojos, pretendiendo sonreír ¡Me doy la! ¡Requenza todo el sol! Si no puedo respirar, mi vida ya no es vida Vivo en melancolía, eres la cruz Y esto no será el final Necesito ver tus ojos, necesito ver tu rostro Eres mi necesidad ¡Viva tu rostro! ¡Viva tu rostro! ¡Viva tu rostro! ¡Viva tu rostro!